¡Ay! Si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco, y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo. Y de pronto nos odio el silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro. Tengo tus manos entre las mías, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, te amo, desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, y ya te imaginaba así. Te amo, te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo.